¡San bienvenidos a las Geyser News! ¡De ultra sumo impacto! Aparentemente, la vituber que engañó a todo el mundo hispano, fingiendo ser mujer, ha vuelto a las andadas. En un nuevo arco de anime. Y no, no es ninguna broma. Todo lo que digo a partir de ahora es un breve resumen del video del famoso influencer, idol y manager de muchas vitubers, Ecuadoría. Si tú deseas ver a detalle esta información, te dejo el link de su video en la descripción. Bien, el resumen de este nuevo arco de anime menciona que Asria, o la vituber que fingió ser mujer y muda, ha vuelto a las andadas. Además, recordemos que ella, o él, había dicho que jamás volvería a internet. Pero, en un giro de tuerca muy genérico, hizo que Asria regresara. Y aparentemente, estaría aún liderando el grupo de vitubers, Humans. Acá en pantalla vemos, cómo sería la nueva cuenta de Discord que ahora mismo Asria manejaría. Y a la vez, la cuenta de Twitch, con la que aparentemente, empezaría a hacer streams. Se vuelve a repetir, toda esta información contada, puedes verlo con mucho detalle, en el video del idol manager de vitubers, Ecuadorian. Abajo tienes, el link correspondiente. Ahora sí amigos, lo que puedo decir personalmente, es que se viene un nuevo arco, para las vitubers. Al parecer, los dramas y las batallas épicas, seguirán hasta el fin de año. Empezó oficialmente, el super arco, de batalla entre vitubers. Parece que Caguya Triste, enfrentará cara a cara, al idol y manager de vitubers, Ecuadorian. ¿Qué resultados podría traer este enfrentamiento? Recordemos, que todo nace sobre Asria, y su gran t*** que tiene. De manera impactante, vemos que la próxima película de Papá Job Tuber, ahora se denominaría, Papá Vituber. En esta parte, veremos como el gran padre de familia, se convierte en el mejor vituber, de toda Latinoamérica. Es un hecho, que estaremos esperando impacientemente, este film. Acabemos, un hecho insólito. Esta es una muestra, de futuros arcos, que se vienen para las vitubers. Parece como si este noticiero, ahora solo trataría, de este sector de internet. Para culturizarnos, con noticias de verdad, se ha descubierto, una nueva línea de Nazca. Esta vez, vemos representado, a un Nekito Kawaii Influencer, que esperemos que no sea ninguna referencia, a ningún vituber. Por cierto, lo del descubrimiento, si es real. Este es el épico momento, cuando E.T. Sech, saluda a Auronplay. Ojalá y un día, nos saluda a todos nosotros, en este canal. Soñar es algo que nunca debemos dejar de hacerlo. Aquí con mi compa el Sech. E.T. Sech, quería mandarle un saludito, a Auronplay del Sech Tico. Síganme como si fuera Twitter. Esta es una muestra, de que las habitaciones de Joutubers, o streamers, o vitubers, son falsas lastimosamente. Ya que, como apreciamos en estas fotos, todo es una mentira, todo es un croma. Y los fondos que vemos atrás de los Joutubers, están hechos mediante ordenador. Un momento triste para el anime. Acá vemos el primer vistazo del skin del rabos, para el Fortnite. En la primera imagen, vemos una escultura histórica, con muchos años de antigüedad, demostrando una figura femenina. Y en la otra imagen, apreciamos lo que ahora llamaríamos las esculturas modernas, mostrando la belleza de la waifu. Podemos concluir diciendo que los humanos no han cambiado tanto durante miles de años. La Hololive Corona, acaba de llegar al millón de suscriptores. Muchas felicidades, para esta divertida vituber. Los Holofans, están de fiesta. Recordemos que anteriormente, la hermosísima Gau Gura, había llegado también, al millón de subs. Esta imagen nos dice, los personajes de JoJo, son muy falsos, e imposibles de replicar. Y la imagen nos muestra, a la roca, con 15 años de edad. Esta foto la había visto hace bastantes años, y en su momento, me cuestioné si era real o no. Y les digo oficialmente, que sí, es muy real. Recordemos que la roca, mide casi 2 metros. Y según recuerdo, él lucía esta forma, por los ejercicios, y el deporte. Aparte de ello, se nota que tiene buena genética muscular. Y es por eso que actualmente, lo vemos en su versión calva, más fuerte. Ahora veremos, algunos disfraces de Halloween. En la pantalla vemos, al perfecto cosplay de Fiona, nacido de un meme. Ahora, un sujeto que seguramente, tuvo una waifu 3D, que la engañaba. Este es un cosplay, también nacido de un meme, de una escena de un anime antiguo. Ahora, una waifu 3D 2D, que seguramente pertenece a Monterrey, México. Danny Phantom, en su máximo potencial. Y finalmente, a PewDiePie, disfrazado de Paul Nareff. Ya sabíamos que nuestro ídolo, tendría gustos refinados y estéticos. Se tiene que mencionar algo, de este tema en estas news. Debido a que los últimos días, hemos sido plagados, de noticias referidas, a los Spider-Mans anteriores. Ya que aparentemente, estarían oficialmente en Marvel Studios. Así es, la típica palabra, un otaku hablando de cómics, o de películas de superhéroe. Pero lo que pasa, es que estas noticias, están saliendo casi todos los días. Y prácticamente solo falta, que Marvel haga oficial, sobre el Spider-Verse. Y también la inclusión de Deadpool. Sigue siendo bastante irónico, que este canal hable de estos personajes. Momento super salseo para el naturro. Ha salido una noticia curiosa, que menciona, que la esposa del autor del manga de Naruto, Masachi Kishimoto. Se había enojado hace años, porque Naruto, se había quedado con Hinata. Parece ser que la esposa, quería que se quedara con Sakura. Sabemos que a estas alturas, da igual lo que uno opine, ya que sabemos cómo termina Naruto. Pero personalmente, cuando seguía semana a semana, este anime, o manga, yo sí quería que se quedara con Sakura. Y de hecho, hasta este momento, me parece muy extraño, ver que se haya quedado con Hinata. Hasta me parece irreal. Y por cierto, sé de que Masachi Kishimoto, había dicho de que la pareja Naruto y Hinata, estaba planeado, desde hace bastantes años. Esta es una super noticia pasada, pero igual se le menciona. Hace unos días, había salido la super waifu mexicana, Catalina la Catrina, representando el icónico día para México. Y lo que esperábamos, pasó. Esta waifu fue ultra super profanada, por muchos artistas de todo el mundo. Sabemos de que esto es algo muy inevitable, en internet. Una peruana ha egresado de la carrera de comunicación audiovisual en una famosa universidad del Perú, presentando una tesis sobre el anime Sakura Car Capture y también la de Madoka Magica, el mejor anime de la década. El título de esta tesis presentada es Construyendo y Deconstruyendo a las Magical Girls, un estudio sobre la representación de roles de género en los animes. Se dice que obtuvo una excelente calificación sobre esta tesis presentada. Muchas felicidades para esta orgullosa peruana. Y bien amigos, ya es noviembre, y como era de esperar, los otakus vuelven a sobreexplotar el meme, de la Padoro Padoro, por millonésima vez. Todos los años es lo mismo, todos los años, los mismos chistes de navidad. Así que simplemente, a prepararse para esta catástrofe. Yo como fan de One Piece, les pediré a mis suscriptores que por favor, miren el anime de Juan Pieza. Y ahora les presento, unas imágenes que les convencerán plenamente, sobre que aprecien este anime, de 10.000 episodios. Créanme, que si empiezan por el primer arco, se enamorarán de estos personajes, al instante. Esta imagen revelaría, que Cristo, es más poderoso que Goku. Por favor no pasen esta noticia, a los fans del Dragon Ball, que empezarían a decir, Goku le gana. Acá otra muestra, del por qué tienes que ver One Piece, ya que en el episodio 41, vemos a un Luffy delgado. Mientras que en el episodio 947, vemos que Luffy, es más fuerte y musculoso. Seguramente que en el episodio 2000, Luffy estará completamente, musculado. Esta dolorosa imagen, nos muestra muchas cartas de Yu-Gi-Oh, caídas en la pista. Para los amantes de este juego, esta imagen debe ser bastante hiriente. Como noticia final, de manera impactante, otra noticia de Juan Pies, el padre de Luffy, llamado Monkey D. Drago. Tal vez fue basado, por Tupac Amaru II, un revolucionario, que se levantó en contra, de la dominación española en América. Esto podría hacer, que todos los peruanos, empecemos a ver Juan Pies al instante. Así es como finaliza, otro noticiero más para este canal. Salseo que respiramos, nos da 10 años más de vida, nos quita las tristezas y nos aliviana el alma. Claro, no hablamos de salseos tan densos, pero en fin, el deber de este canal, siempre es de comunicar o de informar. Suscríbete, dale like y comparte este video para más. Ya estamos pronto para las 20 millones de suscripciones, así que muchas gracias por todo. En fin amigos, me largo, adiós, bye.